Venga, discute... ¿De verdad que tengo que escribir esto, tío? Me da un poco de vergüenza. No sé. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues primero escribe la matriz de coeficiente. Bueno, voy a escribir la matriz y voy a hacer determinante. ¿Hago la chulería que ha hecho el tío ahí o no? ¿Hago alguna chulería por si se quiere marcar en el examen? ¿Lo hago? Vamos a ver. Tú puedes... No, pero tú puedes cambiar esta matriz, C por Gauss. Tú puedes convertir esto en esto. Porque el valor de determinante es el mismo. Puedes restar esta menos esta. Esta menos esta sería m menos 2. Y esta menos esta sería 2 menos m menos 1. 1 menos m, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí esta menos 2 por esta, 0. Esta menos 2 por esta, m menos 2. Y esta menos 2 por esta sería 1 menos 2m menos 2. Sería menos 2m menos 1. ¿Vale? Y ahora, si la desarrollas, ¿qué? Ahora, la haces por esta columna. Entonces te queda 1 por esto. Esa es la chulería que hace. Pero si te fijas, fíjate el truco. Si te hagas factor común, m menos 2, te queda m menos 2 por... menos 2m menos 1, menos 1 más m. O sea que, m menos 2 por... menos m menos 2. ¿Cómo? Que no, que tiene un menos delante, chiquilla. Arme caso. Arme caso que es ingeniero. Y ya tiene las dos soluciones ahí, que son 2 y menos 2. No tiene que hacer ecuaciones. Es una chulería, es una chulería. Tú le haces eso en el examen... Y te marca un punto. Dice, oh, alguien que me sorprende. Entonces, ya sé que es un sistema... Compatible y determinado, si m es distinto de 2 y m es distinto de menos 2. Al de la UMA la han echado, tío. La han expedientado, la han escuchado. Esto es que no está metido en política. Así me gusta. Está estudiando. Uno de Podemos, que estuvo haciendo un trabajo por la UMA. Y estaba en Madrid allí... Allí politiqueando y haciendo sus cosas de Podemos. Y la han pillado, claro. Del PP a... A tope. O sea, a tope. O sea, tú... Tú te puedes llevar dinero por ahí a Suiza. Tú puedes hacer agurte. Tú puedes ensufar a tus amigos. Y no pasa nada. Ahora, este ha hecho esto. Vamos a por él, pero a tope. Como tienen más poder, pues... Entonces, el tío decía que estaba haciendo su trabajo. Y que va. Lo estaba haciendo en Madrid. El tío tenía que estar a su hora. En su... Tú sabes, un trabajo. En la universidad, un trabajo. Entonces, lo han expedientado. Sí, dice el profesor. Sí, han entregado todo lo que tienen que entregar. En tiempo y forma. Pero... La universidad dice que es que tiene que estar allí. Obviamente. O sea, tengo mi trabajo aquí. Tengo que cobrar... No fui hasta allá en Madrid. Bueno. ¿Borro? Sí, esto... Te vas a hinchar el año que viene. ¿O qué me van a meter? Mi cálculo y álgebra. Bueno, no. En arquitectura no sé si meterán tanto. No tanto, no tanto. Como la ingeniería de esta era nuestra. Bueno. Y ahora, si M es igual a 2, pues me queda. 1, 1. 3, 2. 1, 1. 2, 1. 2. Bueno, la tercera fila no me vale para nada, ¿no? ¿Verdad? Porque... No. Bueno, así me vale. Venga. ¿Por qué no te vale? Te llevaste un vídeo tuyo y dices... No sé qué. Esto es como... Y hace falta. ¿Verdad? Y así luego la entera hay que poner por la cara. Bueno. Ahora hay que ver cómo es este sistema. ¿Cómo es? A ver. Podríamos hacerlo por determinante. Pero es que me da mejor hacerlo por gaul. ¿Cómo tarda menos? Porque tú, mira. Tú haces... Tú gausificas esto y te queda. La primera de la de es igual. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 3, menos 1. 1 menos 2, menos 1. Y esto menos 2 por esto, 0. Esto menos 2 por esto, 0. Esto menos 2 por esto, menos 5. Y esto menos 2 por esto, también menos 5. Fíjate que esta fila es igual que esta. Entonces, del tirón, como la última fila va a quedar 0, un sistema compatible indeterminado. Es que hacerlo por determinante tarda más, Quillo. Es que baja tarda más. Es que, para hacerlo por determinante, el problema es que, en este caso, por ejemplo, tienes que hacer esta con esta y con esta. Un determinante. Esta con esta y con esta. Dos determinantes. Esta con esta y con esta. Tres determinantes. Y los tres te van a dar 0. Y hasta el final no vas a saber lo que pasa. Entonces es más fácil hacerlo así. Y si te queda la fila 2, 0. Sistema compatible indeterminado. Ahora, que yo soy fan de los determinantes, pero... Ahora, si m vale menos 2, pues me queda 1, 1, menos 1, 2. 1, menos 3, 2, 1, 2, menos 2, 1, menos 1. Y aquí hago 3 cuartos lo mismo. Este me parece que va a dar incompatible. 1, menos 1, 0. Menos 4, 3, menos 1. 2 por esto, 0. ¿Ve tú? Estas dos son iguales, estas son distintas. Pues esto es que es incompatible. ¿Cómo te ha quedado? No ha dado tiempo hablar de politiquito. Yo estoy buscando ya... ¡Gu forensico yo! Lo que te pasa es que...